Mis queridos paparazán, bienvenidos a una nueva edición de Predicciones Se nos va este torneito y ha llegado el momento de pronosticar la jornada 16 de la Liga MX Hermanos, después de esta semana y media de ausencia me fui de vacaciones, diría el buen Conejo Malo Pero estoy de regreso para lo mejor, para el cierre de la Liga MX Obviamente vamos a hablar de los temas que me perdí en esta semana y media Como el empate de América contra Santos, vamos a hablar de la goleada contra New England Revolution Y por supuesto del putizón que metió en América a Toluca, pero eso lo hablaremos llegando al partido de Lame Me encontré con una jornada increíble, que si bien no pude reaccionar ni grabar, pude estar al pendiente de ella Y me estoy encontrando equipos que están cerrando en gran momento y otros que están muy, muy irregulares Cosa que debe preocuparles para el momento tan importante que es el cierre de la Liga Antes de arrancar vamos con los avisos parroquiales, el primero de ellos, suscríbete Güey, yo sé que es bien cagazón que los youtubers te pidamos eso, pero ¿sabes qué pasa? La mayoría de la gente que ve estos videos no está suscrita al canal, entonces está cabrón No, pues está cabrón No te cuesta nada, es gratis, te puedes suscribir en el botoncito rojo Y si activas la campanita te avisa cada que suba un nuevo video Ya voy a dejar de joder, sin más texto, ¡vámonos con las predicciones! Cuando los cañoneros del Mazatlán reciban a los bravos de Juárez Yo no lo hubiera pronosticado, pero el Mazatlán le terminó pegando 2 a 0 a los gallos blancos del Querétaro en la Corregidora Y por otro lado, Bravos en su casa tampoco lo hubiera esperado, terminó perdiendo contra Cholos de Tijuana, mamón 63% de los votos van para Mazatlán, 20% para el empate y 17% para los bravos No hay forma de no confiar en un Mazatlán que pareciera estar jugando bastante bien al fútbol, al menos en las últimas jornadas Así que creo que se va a llevar la victoria ¿Cuándo el Atlético de San Luis se enfrente a los Diablos Rojos del Toluca? A ver, el San Luis mal y de malas Muy atrás quedó ese equipo espectacular de Yardine y muy atrás quedó ese torneo después de que Yardine sale también Porque este San Luis no tiene ni pies ni cabeza, era un caballo negro y se convirtió en un perrito callejero El San Luis viene de tener 4 derrotas en sus últimos 5 partidos, o sea, un papelón Y por otro lado, ¿qué vamos a decir del Toluca? Llegó como líder general a la última jornada y terminó perdiendo 5 por 1 en el Estadio Azteca frente al América El Toluca nos demuestra que cuando ataca, ataca increíble, juega muy bien, pero defiende a ni madres 83% de los votos van para el Toluca, 11% para San Luis y 6% para el empate No nos hagamos aunque San Luis juega mucho mejor en su cantón, la coherencia nos dice que Toluca es favorito Por eso creo que los Diablos se van a llevar los 3 puntos Viernes Uki, 9 de la noche Cuando los Cholos de Tijuana se enfrenten a los Camoteros del Puebla Extra, extra, ya ganaron los Cholos El penúltimo lugar de la tabla general por fin ganó El Pío Herrera consiguió sus primeros 3 puntos justamente visitando a los Bravos de Juárez Y del Puebla, ¿qué vamos a decir? El último lugar del torneo El último lugar de la tabla, torneo para el olvido para los Camoteros Y a reestructurarse y armar algo, porque la neta, güey, parece un equipo de segunda La falta de respeto abunda por aquí 38% de los votos van para Tijuana, 37% para el Puebla y 24% para el empate Mira, güey, solo porque es el Puebla y porque el Piojiño de mi cora ya ganó Voy a confiar en los Cholos, pero no mames, de verdad, mis respetos a quien se quiera aventar este partido en la tele Creo que los Cholos se llevan los 3 puntos Sábado 5 de la tarde Cuando la fiera se enfrente a los Rayados de Monterrey Muy lejos también quedó este León que jugaba increíble con Matosas Este León que jugaba impresionante también con el profe Larcamón Y justamente terminó perdiendo en la jornada anterior contra los Pumas Visitándolos en CU por la mínima, 1 por 0 Es raro porque León tiene rachitas, por ejemplo, venían de 3 partidos consecutivos ganados Y ahora vienen de 2 derrotas consecutivas Y eso que tienen un gran equipo de mitad de campo para arriba Pero no sé, equipo irregular Por otro lado, Rayados de Monterrey se jugó un gran Clásico Regio De esos que nos vienen prometiendo y nunca llegan Y por fin esta vez nos demostraron que puede ser un gran partido Rayados de Monterrey iba perdiendo 3 a 1 en su casa el Clásico Y terminó empatándolo 3 a 3 con gol de último minuto 83% de los votos van para Monterrey 11% para León Y 6% para el empate Sigo insistiendo que equipos bien armados tenemos que exigirles más Y sí, le tengo que exigir que aunque va a una cancha complicada Monterrey tiene que sacar los 3 puntos Es por eso que creo que aunque es una cancha difícil Creo que Rayados se lleva la victoria Cuando los tigres de universidad se enfrentan a los rayos del Necaxa ¿Qué decir de los tigres, cabrón? Tenías todo, tigres, tenías todo servido en la mesa 3 por 1 le ibas ganando muy temprano en el partido A tu acérrimo rival y la cagas Si Boldi y el equipo se tiraron atrás desde el minuto como 57-60 Y qué manera de regalarse para que después les caiga el 3 a 3 Empate con sabor a derrota para los de universidad Y por otro lado el Necaxa no mames con los de Don Ramón Yo le voy al Necaxa 27 puntos Quinto lugar de la tabla general Cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos No mames con este Necaxa, eh ¿Qué se siente ser un dios? Se está convirtiendo obviamente en el caballo negro en esta edición de este torneo Y cuidado porque en liguilla Necaxa puede ser mata gigantes 72% de los votos van para los tigres 18% para Necaxa Y 10% para el empate A ver, en cualquier escenario Obviamente y por plantel daría como favorito al equipo felino Pero no mames, el Necaxa anda increíble La localía pesa muchísimo en el volcán No obstante creo que Necaxa llega increíble Y creo que van a empatar Y van a dividir puntos en este partido Cuando las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a los Gallos Blancos de Querétaro Miren así Me cerraron la boca las chivas Me cerró la boca el rebaño Y es que en sus últimos tres partidos Yo pronosticaba tres derrotas Y no mames, tres victorias consecutivas, güey ¿Pero qué pasa? Las chivas terminan venciendo a domicilio en el Estadio Hidalgo A nada más y nada menos que los tuzos del Pachuca Y contra todo pronóstico vuelven a sumar de a tres Ahora, si hablamos también de un equipo que va de manera ascendente Son los Gallos Blancos de Querétaro No mames Cuatro victorias consecutivas Y solo porque en esta ocasión no sé cómo ni por qué Perdieron en su casa contra Mazatlán Pero iban a conseguir 15 puntos de 15 posibles La neta el Querétaro juega bien perro Pero vamos a ver qué dijeron ustedes en Instagram 69% de los votos van para las chivas 19% para Querétaro Y 12% para el empate Me duele un poquito decir esto porque Querétaro viene muy bien Al igual que Necaxa me gusta mucho cómo juegan, cómo están reviviendo Pero la neta la racha de las chivas está dura Y en su casa va a ser más pesado Creo que chivas se lleva la victoria en ese partido Cuando Santos Laguna se enfrente a los tuzos del Pachuca Santos es un equipo muy irregular Terminó perdiendo 2 a 0 en este último partido frente a Necaxa justamente Pero luego no entiendes cómo le sacó el empate a la América No tengo la menor idea Les digo es de estos equipos 5 o 6 que están a la mitad de tabla Que no sabes qué esperar de ellos Creo que con la llegada de Nacho Ambrís la neta Santos ha ido mejorando No obstante no terminan de agarrar el pedo No agarran la onda y no están sacando los puntos que deberían Por otro lado el Pachuca a la inversa de lo que les dije De 5 partidos, 4 derrotas y una victoria No mames ¿Qué pasó con el Papachuca? Y como les dije acaban de perder contra chivas cuando lo recibieron en el estadio Hidalgo Y aquí la cuestión es Pachuca tiene que tener un montón de cuidado Porque se va a enfrentar nada más y nada menos que a las Águilas de la América En semifinales de Conca Champions Vamos a ver qué tanto afecta o no El momento que están pasando en liga Pero Pachuca bastante mal 70% de los votos van para los tuzos 20% para Santos Y 10% para el empate Pues sí, llámenme loco Entiendo que Santos, repito, es irregular Pero en su casa, en el TSM juegan mucho mejor Y Pachuca no me convence Es un equipo que sí le puede ganar a los grandes Pero luego salen compartidos como los últimos 5 Así que sí, creo que va a ser un empate entre estos dos equipos Cuando los Pumas de Universidad se enfrenten a las Águilas de la América No sé qué esperar de los Pumas, güey En esta ocasión pudieron vencer por la mínima Como les dije con gol de Piero Quispe A un León que por una parte del partido jugó con un hombre menos Pero totalmente irregulares Al Toto salvió hasta me lo están abucheando No sé, no sé qué esperar Creo que va a estar peleando ahí el play-in Que si se mete a la liguilla por supuesto que es peligroso Pero los Pumas, raro Y por otro lado me pondría de pie para hablar de las Águilas de la América Pero no te mames Vámonos rapidito Lo primero Empate contra Santos No tuvieron las reacciones en el canal Como les dije estuve de viaje los últimos 12 días Pero me pareció un partido en el que si América jugaba con titulares Podía sacar los 3 puntos Se apendejaron, quisieron dar rotación Ni pedo Después el América destrozó a New England Revolution Entendiendo que es uno de los peores equipos de la MLS Pero no mames El América no se relaja Yo voy a mi destino y voy a ganar Salió con un cuadro titular Les metió un putizón Y clasificó a las semifinales de la Conca Champions Y para finalizar No mames Que exhibición la que dio No solo Diego Valdés No solo Fidalgo No solo Henry No solo Brian No solo Quiñones No mames A lo que te juega la América Y por supuesto Malagón Que cada que se le exige ese cabrón Está más bestial que un partido anterior No sé qué tan lejos o cerca está el techo de la América El mejor nivel posible Pero lo que estamos viendo es un nivel muy por encima Del resto de los equipos de la Liga MX Se nota que cuando la América quiere jugar Cuando están atentos y hacen lo que saben No mames Son imparables El actual campeón del fútbol mexicano Le metió 5 goles al que era el líder de la tabla general Los diablos defienden muy mal por atacar de más Y no puedes jugarle al tú por tú a la América Teniendo a los jugadores que tiene Tanto en titular como en banca Con esa victoria la América se consolida como líder general de la competencia Y ahora visitará a los Pumas 79% de los votos van para la América 15% para Pumas Y 6% para el empate Para muchos lo fácil en este partido será irse por empate No wey Si la América nos viene demostrando lo que puede jugar Tienes que confiar más porque Pumas no viene ni cerca de ese nivel Por supuesto que creo que la América se va a llevar los 3 puntos en Ciudad Universitaria Y que va a ser un pinche perro partida eso Dominguito 6 de la tarde Cuando la máquina se me entera del Cruz Azul Se enfrente a los Rojinegros del Atlas Toluca, Monterrey y Cruz Azul Los 3 empatados con 29 puntos en esta segunda posición Tras 2 derrotas y un empate Cruz Azul volvió al sendero de la victoria Con 2 victorias consecutivas Y esta última como les dije fue visitando el Puebla y ganando por la mínima Por otro lado el Atlas que vamos a decir Si ganó 2-1 Pero no mames Tienen 13 puntos y están en el decimoquinto lugar de la tabla general No sé si necesitan un milagro No sé si las matemáticas dan para que pudieran clasificar al play-in Pero la neta es que aunque pasaran no esperamos nada del Rojinegro Llamada de atención para el grupo Orlegui Que Santos no ande bien Que Atlas no ande bien ¿Qué pasó mi chavo? Me los estás dejando desatendidos Porque si del bicampeón y ese equipo Ni hablamos Ni las cenizas quedan 82% de los votos van para Cruz Azul 10% para el Atlas 7% para el empate Van a ver que estos pinches partidos siempre nos quedan mal Pero obviamente apostaríamos todo lo que tenemos A que Cruz Azul tendría que ganar este partido Así que voy con la máquina Y creo que va a sacar la victoria En este último partido de esta jornada Propos, estas fueron mis predicciones de la jornada 16 de la Liga MX Tenemos grandes partidos Se puede mover la tabla Y hay equipos que pueden consolidar su clasificación directa O estar mejor posicionados en el play-in Vamos a ver dijo el chiego No olvides dejar tus predicciones en los comentarios Porque los leo absolutamente a todos No olvides dejar tu like Y estar al pendiente de todo el contenido que te hago Tanto en Instagram como en TikTok Sígueme por allá Porque se vienen también giveaways de boletos Para ver a la América y a los demás equipos Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video Y no se deje Vámonos, que que asustan ¡Sú!